Hola, muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Bueno, hoy vengo a cumplir con el reto que lanza el profesor EDC y que a mí me llega de parte de Fran, del compañero Fran del canal Naturaleza Hermética. ¿Y de qué va este reto? Pues este reto nos dice cuál es el filo que a ti te define o qué filo te define. O con qué filo te sientes más identificado. Yo entiendo que para los que tenemos una cantidad indecente de navajas, filos, cuchillos, etc. Pues este reto hay que afrontarlo o encararlo como una evolución. Entonces pues yo voy a mostrar un poco la evolución que yo he ido teniendo a lo largo de los años en cuanto al tema del porte y uso de navajas. Y la primera que os quería enseñar pues es esta cabritera que durante muchos años pues fue mi navaja para todo. Entre otras cosas porque no tenía otra. Era cuando yo tenía pues no sé, tres, cuatro navajas y no era fácil, no era como ahora que compras navajas por internet, la que quieras y al día siguiente la tienes en casa. Y bueno pues esta es una cabritera de Albacete. Como veis está muy muy usada. Ahí se ve que pone Fernández Albacete que es de la casa de la que está hecha. Y bueno pues veis como está afilada, reafilada un montón de veces sin técnica ninguna de afilado ni nada. Y yo que tendría, yo que sé, 12-13 años cuando adquirí esta navaja. Y durante ya os digo muchos años fue mi navaja para todo. Para cualquier cosa que yo hiciera pues me llevaba esta. Y bueno pues durante un tiempo este era el filo que a mí me definía. Entre otras cosas pues porque no tenía más. O tendría alguno más pero más grande o lo que fuera y no era portable o manejable. Entonces esta sería una navaja que a mí durante muchos años pues fue mi filo. Luego otra que he usado y uso aún mucho pues es esta Victorinox que es el modelo Hustman que como sabéis pues lleva sierra y lleva también tijeras. Aparte de todos los útiles que suelen llevar las Victorinox de este tamaño. Esta fue mi, perdón, mi primera Victorinox y la he usado muchísimo igual. Mirad las cachas como están. Del uso que he dado. La he usado muchísimo para todo. La hoja igual. Está muy arañada, muy... Puede afilarla y de usarla pues para todo. Y bueno. Esta aún la sigo usando. Mucho, muchísimo. En la que me llevo normalmente a las salidas. Siempre. Aparte de que luego lleve un cuchillo, otra navaja pero esta siempre, por si acaso. Con los útiles que lleva pues... Y luego cuando ya adquirí esta que es la Victorinox Spartan pues esta pasó a un segundo plano. Porque al final pues en el día a día en el trabajo y tal con esto me apaño. Me apaño más que de sobra. Entonces esta ya sabéis las cosas que lleva, ¿no? La hoja principal, la hoja pequeña. Estas dos... Estas dos combos de herramientas. Mirad lo sucia que está, por cierto. Y... Y luego aquí pues el punzón, el sacacorchos y todo esto. Esta pues la uso muchísimo igual. En el trabajo y cuando tengo alguna cosa así pues una barbacoa o cualquier cosa tengo de Spartan, tengo dos. Y pues esta me la llevo siempre. O casi siempre. Cuando es una cosa así que dices bueno, no me puedo llevar algo como esto. Pero necesito una navaja y no sé la situación como va a ser que necesitaré. Yo me echo una de estas y sé que voy a salir del paso de sobra. Entonces esta es una navaja que a mí me... me defino, me identifico mucho con ella. Como veis igual esta tiene mucho uso. Mirad las cachas como están. Y esta sería una navaja pues con la cual me identifico muchísimo. Por otro lado está esta que los que seguís mi canal pues ya me habréis... la habréis visto y me habréis oído hablar de ella. Es una navaja sencilla por fricción. La navaja más barata que yo tengo de toda mi colección es una navaja grande y que aunque es por fricción pero es que no se afloja. Es decir está dura de abrir y de cerrar. Y aunque la mojes aunque yo la uso sobre todo en casa para comer y tal pues este es un filo con el que yo me identifico mucho. Lo que pasa es que este filo pues tiene ciertas limitaciones. Tiene ciertas limitaciones porque la hoja es muy fina. Hay ciertas cosas que con esta navaja pues no se pueden hacer. La hoja es muy fina y no tiene seguro de ningún tipo aunque va duro pero esto se te puede cerrar y es un filo endemoniado. Esto corta muchísimo y bueno pues en cierto modo puede ser peligrosa según el uso que hagamos. Pero esta es una navaja que a mí me gusta muchísimo. Y por otro lado pues tengo esta. Tengo esta que es una navaja sencilla. Es la de la marca RUIQE el modelo pues es el que estáis viendo ahí. P801SF y monta un acero sandwich o sandwich 14C28N y esto para mí pues es prácticamente la perfección. Es una navaja económica ronda los 32-33 euros según donde donde la adquiramos o el momento en que la adquiramos y a mí esta navaja me va muy bien. Luego tiene el sistema de apertura flipper que abre perfecto en cualquier en cualquier condición que tengamos la navaja tanto así como con la navaja boca abajo incluso con la navaja de lado va súper suave. Este tipo de seguro a mí me gusta muchísimo que es el frame lock si no me equivoco porque esto queda expuesto digamos y tú una vez que la coges cuanto más fuerza hagas con la mano más apretarás el seguro y más difícil será que cierre. Es una navaja que igual le da muchísimo uso la he reafilado un par de veces aunque no lo parezca porque la verdad es que está bastante bastante bien no está como estas dos o como esta pero igual a esta navaja le doy muchísimo uso y es una navaja que personalmente me encanta es una navaja grandecita pero es muy discreta planita luego con este con este tipo de seguro que va hasta ahí esto se oculta muy bien en el bolsillo del pantalón en el bolsillo del pantalón trasero en los vaqueros va perfecta y luego a la hora de limpiarla pues ya me diréis si esto es todo en hueca esto lo metemos bajo el grifo y queda impecable vamos y aunque aquí no lleve ningún ningún pasador como aquí esto no cede para nada entonces pues esta es otra navaja con la cual yo me siento muy identificado y que a mí me define mucho a día de hoy cuando voy a una situación en la que yo voy despreocupado de que no me vayan a resistir ni nada de esto que yo digo bueno puedo ir tranquilo con el filo que yo quiera que no va a pasar nada al río a una barbacoa a yo que sé cualquier cosa que te llame un amigo oye échame una mano para esta cosa esta se viene conmigo siempre 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 porque sé que me va a solucionar la papeleta sin ningún tipo de problema si llevas guantes apertura a una mano la cierras a una mano súper cómoda un buen filo que aunque el acero no sea un acero premium ni nada de esto debe de yo no entiendo mucho de esto pero debe tener un buen templado y estar bien trabajado porque funciona realmente bien es decir el filo aguanta corta muy muy bien el filo aguanta y la hoja la retiene porque tiene la boleita esta de retención ahí se puede se puede apreciar si la veis ahí y bueno pues una navaja que a mí me gusta muchísimo entonces como conclusiones a este reto yo diría que según la situación a día de hoy estas dos las podríamos retirar esta ya no no la uso casi nunca porque tengo cabriteras mejores que esta en cuanto a a formas en el mango a comodidad y a la acero de la hoja no la uso esta la podríamos descartar esta la uso mucho pero ya solamente para salidas al campo para lo demás no la suelo usar y me quedaría con estas tres estas dos descartadas para el trabajo y situaciones en la cual puede que tengas problemas por llevar un filo más grande sin duda me quedo con esta este esta es un filo que me gusta muchísimo pero que tiene ciertas limitaciones entonces esta para un uso en el que tú sepas que vas a llegar con esto en casa digamos que esta la podríamos dejar así me gusta mucho me identifico mucho con ella pero bueno y luego pues esta sería esta la otra es decir cuando voy a un sitio en el cual pues voy completamente despreocupado del tamaño del filo que tú te lleves si yo salgo a hacer una ruta a la montaña no pasa absolutamente nada porque lleve esto a la mochila si yo salgo a lo que sea a hacer un yo como os he dicho antes te llamo un amigo oye échame una mano a una mudanza a un no sé a una barbacoa pues llevas esto y no pasa absolutamente nada entonces esta conclusión al reto me quedaría con estas dos si estuviéramos un país en el cual no hubiera ninguna limitación en cuanto al filo al tamaño y tal pues descartaría todas y me quedaría sin ninguna duda con esta pero sin ninguna duda es una navaja que me encanta que me siento muy identificado es un tamaño mediano esto no es no es una navaja extremadamente grande no sé cuánto tendría de hoja ya no recuerdo a 9 no llega estos deben ser 8 8 con algo una navaja que en la mano es comodísima muy planita en el bolsillo es muy discreta no pesa no es una navaja muy pesada y que la puede dar caña sin miedo bueno pues esas serían como os digo mis conclusiones a este a este reto voy a dejar esta así abierta para que se sepa que sería con la que me quedo y ahora pues voy a pasar el reto o el testigo a un par de compañeros que tengo especial interés en ver cómo desarrollan este reto cuál es su evolución o su aportación el primero que quiero nombrar es a carlos del canal gomara naturaleza y aventura amigo carlos deseando ver ver cómo desarrollan este reto y el otro compañero al que quiero pasar el testigo sería Javier del canal Hawk Buscraft y Supervivencia Javi aquí te dejo el marrón pues nada amigos amigas compañeros y compañeras esta es mi aportación espero que os haya gustado y nos vemos en un próximo vídeo hasta la próxima chau